Como ustedes saben, se ha hecho un llamado a televisión comercial, televisión comunitaria, televisión pública y las televisiones del interior. En el total nosotros pensamos que va a haber una diversificación interesante de lo que son los sistemas de televisión. En este caso estamos hablando de televisión abierta, gratuita. Y el propio Piego establece, como ustedes saben, también algunos mecanismos para lograr esa diversificación y un contenido nacional también para que haya más fuentes de trabajo en el tema audiovisual importante. Bueno, creo que estamos, lógicamente, los actores tienen algunos de ellos coincidencias y diferencias con respecto al proceso, pero creo que en un tema tan importante, la TV digital completa la digitalización del país en todos los temas de comunicaciones y audiovisuales se viene caminando en buena forma. ¿Qué pasa con los recursos que se presentan? ¿Pueden interferir en algo en este llamado que vence el 8? No, creo que no. Se está a estudio de los temas jurídicos. Los recursos son, lógicamente, por distintos motivos e intereses, digamos, de lo que es un decreto que viene a cambiar una tecnología fuertemente, la tecnología tradicional a una tecnología de mayor calidad, a una tecnología de interactividad, a una tecnología que permite televisión gratuita de alta definición y que permite que se vea en las casas o también tiene un sistema hasta para los celulares. Bueno, desde distintos ángulos han habido críticas o comentarios y han habido, como decía, concordancias. Y esos recursos se están siendo estudiados, pero no pensamos que opten para el desarrollo.